Aprovechamos con Carolina para venir a recorrer un poco City Bell. Estuvimos en un centro acá cerca, es una ONG de atención a víctimas de violencia familiar y de género, en Avamparo. Estuvimos charlando con el equipo de trabajo, cuál era la metodología, cuáles eran las necesidades, qué veían ellos que nosotros podríamos ayudar desde cada uno de nuestros roles. Y la verdad que nos llevamos una serie de propuestas muy interesantes. Primero la participación ciudadana, desinteresada y vocacional de un grupo de platenses acá en City Bell, con una problemática muy compleja como es la violencia intrafamiliar y de género. Y también la responsabilidad que tenemos nosotros como Estado de articular con las distintas ONG, en este caso puntual de tema de violencia familiar, pero también con el resto de las otras políticas públicas y algunas necesidades concretas que tiene el centro, como para trabajarlas nosotros también. ¿Qué directa o qué se puede hacer? Mira, en este caso concreto es una ONG que está muy bien organizada, con lo cual me parece que lo más importante es articular. Y articular, por ejemplo, lo que tiene que ser capacitación de personal policial en este tipo de temas, capacitación en escuelas, capacitación en clubes, todo lo que tenga que ver como para tratar de detectar rápidamente, o sea, es como atacar el problema desde dos lugares, del lugar si ocurrió qué hacer y tener gente capacitada para poder responder y tratar de que esto no ocurra. Y me parece que lo más importante en este caso puntual es articularlo, porque la verdad que era una organización de muy buenas características, muy completa, con lo cual me parece que tiene más que nada darles el apoyo y ver temas muy puntuales que ellos nos plantearon, pero la verdad que es una sorpresa muy agradable de lo bien organizado que está. Quería agregar lo que estaba diciendo Guillermo, que creo que también de estas ONGs es de donde deben salir los proyectos, porque uno puede salir con proyectos novedosos, pero la realidad la conocen ellas, la gente que está todo el día con violencia de género. Bueno, yo no creo que uno, por visitar uno o dos días, conozca la realidad que viven día a día, que esto es zonal, en cada zona es diferente. Y bueno, ellos dieron tres propuestas que ofrecimos obviamente que las escriban e impulsarlas desde esa ONG. ¿Cómo se llama la ONG? Amparo. ¿Qué parece que puntualmente ocurre con el tema de la inseguridad en la ciudad de La Plata? Yo creo que la inseguridad, obviamente, en esto siempre María Eugenia y Cristian Ritondo han sido muy realistas. No se va a terminar de un día para el otro, pero creo que sí se está avanzando dentro de los recursos que se tienen. Creo que se ha puesto mucho hincapié en la recapacitación al policía. Ustedes saben que salían policías capacitados tres meses. Entonces creo que esto es fundamental, es fundamental a la hora de la prevención. Se está haciendo mucho hincapié en lo que es una investigación, más allá del delincuente, llegar a quienes manejan bandas. La pelea que se está dando contra el narcotráfico es fundamental. Y creo que sumar a este tipo de organizaciones también, o sea que la sociedad entera se una en pos de lograr una ciudad más segura, creo que es de a poco, pero creo que se va a lograr. Se ha avanzado, ustedes saben muchísimo, con la ley de víctimas. O sea, la víctima está siendo tratada de manera diferente y esto es una cuestión de luchas de víctimas en general. Con género pasa lo mismo. Las víctimas en general eran muy destratadas o maltratadas. Hace 10 días el procurador anunció 200 defensores a disposición de las víctimas y esto es un avance que ni nosotros como víctimas de la ONG esperábamos. Entonces creo que nos vamos a sorprender en muchos aspectos con avances y cambios más rápidos de lo que pensamos. ¿Tenés algún proyecto particular pensado para presentar en caso de asumir en tu banca? En la legislatura me parece que lo fundamental es adaptar lo que se dio en el Congreso de la Nación hace dos semanas, que es la ley de ejecución penal. Creo que las penas en casos de delitos graves contra la vida, contra la integridad sexual y contra la libertad, las penas deben ser de cumplimiento efectivo o completas. Esto creo que es una de las primeras cuestiones a abordar.